no 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 definitivamente la media de las flores llegó con toda y en el balcón de las flores estamos pasando delicioso mire tuvimos popular tuvimos carrilera y ya estamos en la tropical y yo tengo muy bien muy bien pasándola pero yo los estoy viendo muy animados de hace rato que vienen desde panamá como se goza la feria de las flores venimos de puerto rico no qué es esa belleza bueno a ver y por qué viajaron hasta acá a la feria de las flores cuál es el evento que más les gusta ay bueno la primera vez que estamos aquí la están pasando muy bien esto es tremendo medellín hasta cuando se piensan quedar bueno vamos a estar aquí hasta el jueves que viene bueno yo veo que no vienen solo solos también tienen con los hijos o sea este vino toda la familia la familia a pasarla toda la semana acá estuvimos en bogotá estamos acá hasta el domingo hasta el domingo vamos a guatapé regresamos no que delicia bueno como les apareció este parche del balcón de las flores tremendo tremendo una delicia tremenda música como se llama la música la vallenada toda la música tropical toda tremenda o sea que se la llevaría por puerto rico claro que sí vamos a hacer esa invitación muy grande para que toda la gente que los está viendo se venga para acá disfrute la feria de las flores y ahorita en segundos la trova que es allí en el carro viejo perfecto todos vengan para acá es un país divino gente maravillosa fabuloso lo estamos pasando como dirían de hecho para que sigan bailando yo no bailo mucho bolero pero nada lo intento lo intento bueno ellos antes de puerto rico vienen súper felices a disfrutar la feria de las flores como muchas personas y es que no solamente ellos encontramos de neiva encontramos de bogotá encontramos también de panamá encontramos de eeuu demasiados extranjeros y qué bueno porque eso reactiva la economía de medellín de este lugar tan precioso mírenlo ahí están felices con sus hijos sabiendo que salieron en televisión eso es espectacular definitivamente la feria de las flores esa alegría yo me despido sigo buscando más personajes más personas sigan ustedes con más información y enseguida nos vemos con mucho más de la trova en las semifinales de ciudad medellín